¿Y yo qué pasa? Estamos aquí, Kim y Sean Crain, y vamos a traeros por aquí la skin de Vi Gallardo, y como veis pues aquí está, toda ella formal, con el peinado para atrás, tiene unos guantes distintos, y me gusta más que la de real, pero pienso que no sé tampoco, que no es nada de otro mundo, vamos a ver las animaciones. Podemos hacer esto de la forma difícil, o... Oh, espera, no, es solo la forma difícil. Pfff, me gusta de ti como si fuera un rojo. ¡No incluso! ¡Ah, ah, ah! Si lo haces, es difícil. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. El auto ataque, que no os he enseñado. Y ahí está el tercer golpe. La pasiva, la habéis visto, se le pone un escudo y punto. No tiene mucho más que ver. ¡Ve! ¡Así! ¡A ver cómo se suicida! ¡Ve! ¡Salud! Al piso. No hace nada al resucitar y a ver ahora el vaqueo No recuerdo si vi hacía ese vaqueo o no, la verdad Vamos a ver las botas Homeward A ver si, oye, esto ahí Por lo mañana es malo Vamos a ir a las cosas divertidas Pues creo que no, creo que no tiene nada Pues nada señores, espero que os haya gustado La verdad es que, no sé Hombre, sinceramente esta me parece mejor que la de real Pero vaya, tampoco es que me entusiasme La de favorito ayuda un montón Ya sabéis cualquier cosa, arroba que me son creen Y nos vemos prontito Ahora Ahora ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!